¿Por qué si es? ¡Suscríbete! 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 Agárralo Sascuas, agárralo Sascuas, vea, 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 Sascuas, agárralo de la camarra, es mancito. Aquí viene, señoras y señores, este torito plateado, me gusta, me gusta, para que mi paisano se ponga la del pueblo, Alonso Rivera, su nombre le pida, nombre de batalla al pichis. Por primera vez aquí en Kinsir, un muchacho disciplinado, él es lo que te duja chencha, no le platico mucho porque no es la novia, pichis, apriete abajo, pichis, que reviene la estrella del cura, mira, no más, aquí está, elevados de pichis, de verde, podrido, cintura, pichis, agárrate, pelabra, besón, que vamos en curva, agárrate pichis, 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 un destructor, vende muy cara, la derrota, pichis, un destructor, vende muy cara, la derrota, dicen pichis. La segunda salida, la segunda salida, ya no hay, cañeron los de plástico, cañeron los de plástico. La segunda salida, ya no hay, cañeron los de plástico, cañeron los de plástico. No me lo dices, yo lo veo. Ahí está. A la hora que usted guste, Leiva. Por los viernes yo le digo que ahí está. Vamos a ver. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ahora sí, Leiva de Nayarit le va a soltar. Leiva, le va a soltar, le va a soltar, le va a soltar, le va a soltar, Leiva. Leiva de Nayarit, Diosito querido. Agárrense. Fuerta, puerta, puerta, puerta. Aquí está, Leiva de Nayarit. Aquí está, señoras y señores, herencia del fútbol. Se lleva un resbalón. Leiva le aprieta abajo. Va a volar. Leiva va mal. Leiva va mal. Vénganlos de plástico. Vénganlos de plástico. Leiva va mal. Ahí va él, con las de plástico. ¿Cuándo le vas a volar a tu jinete? Ahora, viejo, gala, recona, cóstale. Ahora, más uno. Ahora, maravilla. Aquí está, en dulce, en la nación abajo. Arriba, en de Villa Valero, bicho, acá en México. Trae la esperanza puesta y el corazón acelerado. No vine a ver si puede, si no, porque puede vino. Desde arriba le botan el brinco. ¡Ágale! ¡A la maravilla! ¡Agárrate! ¡Que aquí le viene la patralla destructora! ¡Es el dulce, en cantaciones! ¡Sí, señoras y señoras! Maravilla, Maravilla, Madero. ¡Se pedía bonito! ¡Sabroso, chulada! ¡Chulada! ¡Mírenlo para atrás! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Niño, maravilla, la va a crecer! ¡Lo cruzó, lo cruzó, lo cruzó! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡Oh, excelente amigo también con la familia Ocampo! Y por eso, señoras y señores, esto se debe de aplaudir. ¡El agarrón de dos! ¡El público contento! ¡Niño, maravilla, el viejón galarcón dijo que te iba a regalar mil dólares! Dice el amigo Nino Maravilla, gracias al señor Guillermo Ocampo, porque me dio la oportunidad de trabajar siempre tal. Ya sabes que como el amigo Guillermo Ocampo, siempre las cosas claras. Así es que, viejón, dóchate viejón. Señoras y señores, cuerno, puntal y besuña que escupe el hombre. ¡Es el gato michoacano el que prepara la estrategia! ¡El gato michoacano prepara la estrategia! ¡A la ausencia ranchera, gato! ¡A la ausencia ranchera, gato michoacano! ¡Oh, Diosito, me lo agarre con pesado, un hijo! ¡Pelele con todo! ¡Y aquí va a venir a la puerta! ¡Aquí va a venir el jalón a la puerta! ¡Se va a venir el jalón a la puerta! ¡Se va a venir el jalón a la puerta, mamita querida! ¡Gato michoacano! ¡Agárrese que aquí le vienen las metrallas del cantador! ¡Al lado derecho! ¡A todo lo que da! ¡A todo lo que da! ¡Suelo! 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 ¡Gato en peligro! ¡Oiga! ¡Se va a venir el jalón a la puerta, mamita querida! ¡Gato michoacano! ¡Agárrese que aquí le vienen las metrallas del cantador! ¡Al lado derecho! ¡A todo lo que da! ¡A todo lo que da! ¡Suelo! 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 ¡Gato en peligro! ¡Suelo! 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 ¡El público lo premió! ¡El público lo premia con aplausos! ¡Pusiste atención! No, es que andas enamorado Niveles, andas enamorado Niveles, anda enamorado Niveles, anda enamorado el perro ¡Tóquemela! ¡Tóquemela! ¡No me la cuente! ¡Cántemela! ¡Qué miedo, momento querido! ¡El duroco, sí señor! ¡El gallarito! ¡La playera! ¡La playera! ¡La playera! ¡La playera! ¡La playera! ¡Viva! ¡La playera! ¡La queja! ¡Sí señoras! ¡Sí señores! ¡El gallarito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se va! ¡Aíble, compañero! ¡Aíble! ¡Cánteme la quimiana! ¡Momento querido! ¡El Durango, sí señor! ¡En la llorita! ¡La playera! ¡La playera! ¡La playera! ¡La playera! ¡La playera! ¡Viva! ¡La playera! ¡La quema! ¡Sí señoras! ¡Sí señores! ¡En la llorita! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Oigan lo bueno! ¡Ay, dale! ¡Oigan lo más! ¡Oigan lo más que chulada! ¡Qué vida lo bueno! ¡Qué vida lo bueno! ¡Qué vida lo bueno! Vamos a esperar, señoras y señores, ándale cabrón, dijo el gabacho, bajá en tuyo, siempre ha sido un toro muy tranquilo, hoy está desinquiendo la caja metálica, algo no le gusta a este, estaba llamado el amor salvaje, algo no le gusta al amor salvaje, aquí viene, áganse a un lado, abranse, 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 abranse. Aquí salió, ahí está el amor salvaje, la vida querida, ahí está para la foto, miren lo más, está para la foto, con gorra de rancho viejo arriba, sí, señoras y señores, tómale la foto, tómale la foto del recuerdo, que se quede plazado en los libros del caribeo ranchero, miren lo más, ¡Qué belleza de monta! ¡Qué belleza de jugada de este toro y jinete! ¡Qué belleza de toro y jinete! ¡Sí! ¡Sí! Dale las gracias al amigo Guillermo Campo por brindarnos esta jugada y darle la oportunidad al amigo que monte a grapa, la verdad que señoras y señores, yo lo dije ayer, este muchacho jovencito, para mis gustos, de los más disciplinados en el caribeo, un muchacho callado, un muchacho que la verdad me respeto, honor a quien honor merece, Amigo Memrillo Campo, si me haces el favor de venir a echarle los cinco diamantes a este muchacho, ¡Qué chulo se agarraron! ¡Qué chulo se agarraron, raza! ¡Venga el aplauso! Amigo Memrillo Campo, unos apretar de lazo, unos al estilo Colima, oye con Guacacayay, billete, no me gusta quitarle el tiempo a la banda, toquele con pedrito, toquele con lo que el muchacho, cuesta billete. A los amigos jinetes, ¡Qué chingón se rifó mi compara! ¡Oiga! ¡Se amanece! ¡Viva el terrible de Acapulco! ¡Rapinante aéreo! ¡Juzgada número nueve! ¡Oiga señoras y señores! ¡Chullada! El caribeo de rancho de los destructores es único, adrenalina, pasión y peligro, adrenalina, pasión y peligro, adrenalina, pasión y peligro, bravos de los destructores, las doce letras más respetadas papá, las doce letras más respetadas escritas, ¡Ivana el terrible de Acapulco! ¡Ariolinas o Campo! ¡Se va Ivancito! ¡Se acomoda Campo! ¡Vuelan los dos! ¡Oiga mi amigo! ¡Sigue la pelada chulada! ¡Ivana! ¡Ivana en el suelo! ¡Sascuas! ¡Selva los ascuas! ¡Selva los ascuas! ¡Sálvalos, Sánchez! Hijo de la China Poblana Junto con la Chimoentrufia Y el Chavo del Ocho Oiga, señoras y señores Qué jugada se aventó mi amigo Iván Estuvo un poquito accidentada Pero Iván nunca se rajó Vamos a atender a Iváncito ¿Cómo está? Vamos a atender a Iván Vamos a darle tiempecito Vamos a darle tiempecito Valió la pena, señoras y señores Qué chulada Después, despuesito Hay la chance de que pase al centro del ruedo Ahí está el aplauso Sí, ándale Que se venga la música, compadrito Adelante Suéltale la carta a Iván Voy a mandarte un papel Este toro valiente Se llama Coqueto Aquí viene Choco de Jalisco Arriba Jalisco La tierra de las chibaralladas Y la cara Del tequila y el mariachi Y también la tierra del canelo Arriba Colima Más que viene Choco de Jalisco ¡Órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Diapechitos, quietecitos! ¡Diapechitos, quietecitos! ¡Diapechitos, quietecitos! Señal de alerta a la caja metálica y al pechito quietecito quien dijo ¡Fuerta! ¡Ay mamita querida está en el suelo! ¡El Nayarita! Ahí quedamos señoras y señores ni modo, no hubo suerte caigan las de plástico ¡Sascuas! ¡Hazme el show! ¡Sascuas! ¡Hazme el show! ¡Sascuas! ¡Sácale unas vueltas a este páscaro! ¡A este páscaro con reabierto! ¡Sácale unas vueltas señora! ¡Gracias! ¡Aquí son pasiones y al cabo el amor se acaba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.